Hola a todos, soy Hernández Arambalza, director de la empresa Life Studio. Trabajo actualmente en el gimnasio Megasport de Palma, Mallorca. Entrenador personal a domicilio en el centro Megasport. Y bueno, desde el Hotel Horizonte de Palma, Mallorca, un saludo a todos los de Portal Fitness. Finalmente haremos la progresión de ejercicios avanzados para el abdomen. Nos colocamos en una posición de inicio, bien firme, brazos estirados, la columna bien larga. Y rodamos suavemente para apoyar lo mínimo parte posible de nuestra columna sacro y parte de la lumbar. Una vez aquí, solo eran los brazos los que aumenta la intensidad. Bien alargándolos hacia atrás o bien colocándolos en nuca. Alargándolos hacia atrás será mucho más intenso. El cuerpo cae y lentamente, expirando, me incorporo hasta la posición de inicio. Inspiro y expiro. Vamos a evitar que se mueva la pelota. Depende de tu entrenamiento, podremos más o menos repeticiones. Una vez aquí, mínimo apoyo de la columna, vamos a levantar un pie del suelo. Este ejercicio lo hemos hecho en el bloque de trabajo intermedio. Pero una vez aquí, haremos suavemente la rotación lateral. Hacia un lado. Si te encuentras con fuerzas, podríamos incluso hacerlo con manos en nuca. Sería mucho más intenso este movimiento. Relajamos el cuerpo. Dejas que el músculo abdominal se relaje. Y nos incorporamos para repetir de nuevo toda la progresión. Relajamos el cuerpo. Relajamos el cuerpo.